¡Qué difícil es vivir amor sin ti! Es que era muy feliz al lado tuyo Y siempre alguna cosa me recuerda tu calor Despertando en mí la nostalgia La radio está tocando una canción La voz está diciendo I love you baby Me hace recordar cuando agotabas tu inglés Al decírmelo ni una vez Te extraño hasta enloquecer Más no perdí ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer Yo continúo amándote igual Amarte es genial, genial, genial Amarte es genial, genial, genial Con eso que traté de no sufrir Saliendo por ahí más fue inútil Ninguno tiene el modo que tú quieres de querer Solo tu amor me comprendes La radio está tocando una canción La voz está diciendo I love you baby Me hace recordar cuando agotabas tu inglés Al decírmelo mil y una vez Te extraño hasta enloquecer Más no perdí Más no perdí ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer Yo continúo amándote igual Amarte es genial, genial, genial Amarte es genial, genial, genial Extraño hasta enloquecer Más no perdí Más no perdí ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer Yo continúo amándote igual Amarte es genial, genial, genial 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 Amarte es genial, genial, genial